Amigos, tengo un anuncio muy importante para ustedes. Este primero de mayo, necesito de su ayuda. El primero de mayo, vamos a invadir una nueva plataforma. Los de esa plataforma me acaban de confirmar que si logramos explotarla, si logramos que todos en conjunto vayamos y destruyamos, no, no destruyamos, explotemos la plataforma, suena a un ataque terrorista, lo siento. Los van a premiar a ustedes y les prometo que en estos días, si logramos juntos explotar esa plataforma, me han recontra confirmado que les van a dar premios a ustedes y tranquilos que yo también les voy a dar un premio. Voy a pactar una meta de seguidores en esa plataforma, pero ya les iré dando un poco más de detalles cuando ya finalmente pues les diga qué plataforma es. Ya sé que dejé una plataforma, me fui a otra y también la dejé y es porque simplemente estaba buscando una plataforma en donde yo me pueda sentir cómodo y en donde no me exijan jugar videojuegos la mayoría de tiempo en mis streams. Y estoy súper contento porque lo hemos logrado. Eso quiere decir que todos los directos que voy a hacer en esa plataforma van a ser de contenido IRL, es decir, lo que hago ahora, reaccionar y cagarme de risa con ustedes, que es definitivamente mi fuerte. ¡Vamos mierda! Necesito a todo mi ejército de la Frente Army este primero de mayo porque tenemos que reventar esa plataforma. Les estaré contando más detalles en los próximos días, pero vayan preparando y vayan reservando esa fecha, amigos. Lo digo en serio. Bueno, amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito. Esto solo pasa en Perú. Vamos a ver qué es lo que ustedes, mis queridos seguidores, me han mandado. A ver, quiero ver sus chistes. Ustedes son muy graciosos. A ver, más vale que me ría, ¿eh? Ahí lo ven, ¿eh? ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Eso! ¡Ingeniero, vamos! ¿Cómo va la obra, ingeniero? ¿Ya estamos terminando la construcción, ingeniero? Ingeniero, ¿le metemos más cemento al cimiento? ¡No, le ponemos más sabor a la locura, al baile! Es que imagínate, pe mano, un ingeniero con casco y todo que se ponga a bailar así, de la nada, es algo que no se ve todos los días, huevón. No, está jalándome y le señal. Quiero que esté en 50 megas, por favor. Ahí está, quiere que esté en 50 megas para que le cargue más rápido su suscripción premium a la página prohibida. Mira, mira, mira. ¿Puta madre, es en serio? ¡Mira, mira, mira! De la nada, ven, de la nada. Le estaba mostrando el video. Digo, este video no me carga. ¿Ves? Se pone a encargar. ¿Puta madre, es en serio? Se pone a bailar, man. ¿Qué obra de arte, hermano? A la mierda, tu problema del internet, amigo. Yo me pongo a bailar, yo escucho esa rola y me pongo a bailar. ¿En serio? Debes saber, debe ser tu hermana. ¿Quién es, piquito? Yo no tengo hermanas, pero sí un hermano medio raro. ¿En serio? ¿En serio? En serio, este de la película ni cagando. Este es doblado de algo, ¿no? Es que parece, parece cierto, ¿eh? ¿Qué vencí a tu hermana? ¿Quién es, piquito? Yo no tengo hermanas, pero sí un hermano medio raro. ¿No se halló? Se le murió el pescado, man. Te comiste a mi hermano Dayanita. Hola, ¿qué tal? Neutro, sin que juegas Free Fire. A ver, ¿qué es esto, huevón? ¿What the fuck? ¿Es un muy, muy mutante? Es Bob, mi mascota y amigo. Gracias por tantos años. Ah, es una langosta. Seis minutitos. Ah, qué hijo de perra. Le tira la... ¡Ey! Así que te gusta ver mis videos y no suscribirte. Mira, 60% de la gente que me ve no se suscribe. Suscríbete, PEMPASU. La cara. Hijo de puta. ¿Pero por qué me cortas la mejor parte? ¿Qué hijo de puta está viendo? ¿Es esto de guerra, el men? Hola, Julia. Nos enteramos que hoy es tu cumpleaños y que cumplís 3 años. Dale, boludo. Leo, soy remolgo. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo? Hola, Julia. Nos enteramos que hoy es tu cumpleaños y que cumplís 3 años. Se lo cachó, mano. En pleno saludo. Mira, mira, mira. Pobre Juliano, mano. Mira estos huevones, concha de su madre. ¿Por qué le pides saludos a esos huevones que son más enfermos, mano? Adiós. ¡Ay! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué? ¿Por qué le pegas? Concha de su madre. ¡A la mierda, mano! El men se quedó sin pelo para el resto de su vida, ¿eh? No le va a crecer ni cagando. ¡A la mierda, man! Y según le han sacado, pero el cuero cabelludo, ¿eh? ¡A la mierda, men! ¡Ja, ja, 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 Gana el gordo, gana el gordo, gana el gordo Uh, uh Uh Gana el gordo, gana el gordo, gana el gordo Gana el gordo, gana el gordo, gana el gordo Sacale la mierda Vamos, vamos gordo, hay confianza en ti concha ¡Sumare, vamos! Y a gordo que le engancha un golpe mortal Y lo deja en suelo a tus culichis Está llorando, vamos gordo Te tenia fe desde el primer minuto en que te vi Concha su madre Las ganas de joder no le faltan, le puede faltar una pierna Pero las ganas de joder no se la quita nadie Tip, cuando te vayas A echar un pedo, tira algo Para que no se escuche A ver, vamos a ver que tanto no se escucha Tu pedo hermano Hermano, tenias que tirar mas cosas hermano, una olla o algo No, no, que olla hermano, tienes que tirar una lavadora ahí hermano, no se bro Incendiar la casa para que no se escuche esa mierda ¡No! No Al menos eso es mejor que la otra opción ¿Soportarías la mirada de un libra? ¿Cómo no voy a soportar la mirada de un libra? ¿Cómo que no? Esa no es una mirada de una libra, es de 150 libras ¡No! ¡Oh! ¡Que hijo de puta! La primera frase mínimo Hola, baby ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahhh! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Han hecho esos tarros! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que chucha fue mano! A ver, ¿que es esto? A ver, ¿que es esto? ¡No? ¡No! Confirme en chat Solamente porque tiene los lentes No tiene otra cosa, bro Porque la facha no la tiene nadie Nadie en cero, nadie, peces, hace 70 millones de años Uy ¿Qué? Ay, qué guapos, mírala La mejor pareja del 2021 A ver, a ver, a ver, a ver Como que el filtro no los ha agarrado una buena pose Vamos a intentar de nuevo Creo que se está confundiendo el filtro No sé, vamos a seguir viendo que de repente Se acomodan ya como una pareja normal Ah, chucha, la dejó La vida misma Amigos, este espacio es de ustedes Gracias por seguirnos mandando sus casos A lavaros platos Ay, babosa, me asustas, burra Men, ya, ya me veía a mí ya baneado Por dos años Por haber visto este video, hermano Ya estaba ya diciéndole al moderador Men, ¿cómo puedes haber aprobado este video, hermano? Te pasaste Pero estás lavando los platos, hermano Tú tranquilo, yo nervioso, ¿entiendes? Cuando me dicen Ay, Ángel, te sale bien el papel de loca Seguro te gusta el huevo ¿Y tú cómo sabes que me gusta el huevo? Dime Si cuando yo se la chupo a mi amigo nadie me ve ¡Mostacero! Lo mismo le digo a ustedes, ¿ya? ¿Por qué me dicen chupapinga, ah? En el chat ¿Acaso me han visto? ¡Mostacero! Tres, 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 tres ¡Gracias!